Hey amigos y amigas, bienvenidos a las reinas de la cocina. Hoy le rendimos, leitecía a la versátil y económica reina del hogar, la carne molida. Prepárate para un festín de recetas porque con esta maravilla vamos a cocinar de todo, desde clásicos que te harán chupar los dedos hasta platillos nuevos para sorprender a tu familia. The classics done right. Albóndigas de la abuela, ¿a quién no le encantan estas bolitas de carne esponjosas nadando en una salsa de tomate aromática? Te enseñamos el truco para que queden jugosas y con un saborcito a hogar irresistible. Lasaña de ensueño, esta receta no te fallará nunca. Capas de pasta al dente, carne molida con bechamel cremosa y un quesito gratinado que te hará cantar de alegría. Tacos al pastor con todo el flow. Llevamos la taquería a tu cocina con esta carne adobada a la perfección, piñita asada y salsitas caseras picantes. Siglo de exclamación abierta hay, Chihuahua, se te van a antojar. Think outside the patty. Hamburguesas gourmet, olvídate de la comida rápida. Te mostramos cómo preparar hamburguesas con ingredientes súper originales, desde portovellos asados a salsas exóticas. Empanadas argentinas, crujientes por fuera, jugosas por dentro, y con un relleno de carne molida que te va a transportar a las calles de Buenos Aires. Chili con carne para campeones. Este guiso contundente es perfecto para un día de frío. Aprende a darle ese toque picante y ahumado que lo hace irresistible. Tips y trucos para triunfar. Cómo elegir la carne molida ideal. No todas las carnes son iguales. Te damos los secretos para escoger la mejor, según el platillo que quieras preparar. Aprende a sazonar como un pro. Desde especias que realzan el sabor hasta hierbas aromáticas, te enseñamos los trucos para que tu carne molida explote en boca. Las sobras no se tiran, se transforman. Te mostramos cómo darle una nueva vida a la carne molida sobrante, creando platillos creativos y deliciosos. Y ahí lo tienes, amigos y amigas. Un montón de recetas con carne molida para conquistar el paladar de todos. No olvides dejarnos en los comentarios cuál fue tu favorita, y qué otras ideas te gustaría que cocinemos. Dale a like, suscríbete al canal, y únete a las reinas de la cocina para más recetas que te sacarán un olé.